Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de FOMER 2019 Vamos a continuar aquí nuestra misa aventura futbolística Vamos a continuar con el Manchester United Y si os recordáis nos habíamos quedado en el que habíamos jugado el tercer partido amistoso Tras haber jugado contra el Bayern de Múnich, tras haber jugado contra el Rene Y tras haber jugado ahora contra el SPV GG Gouder Furch Tras haber jugado esos amistosos, hoy vamos a jugar un partido contra el Stoke Es un partido de homenaje, no es un partido todavía de Premier y nada de eso Va a ser un partido de homenaje Ahora, el homenaje a quién, no lo sé ¿Me habéis preguntado de quién es el homenaje? La verdad es que no tengo ni idea Sin embargo, estos son los clubes que participan, me supongo, en este mini torneo Por decirlo de alguna manera, me supongo Entonces, bueno, estamos en el Stoke Chelsea, el City Bayern Nosotros contra el United, un Saint-Déthien contra el Erza de Berlín El Plavenet contra el Dijon El Dijon de aquí es la mostaza famosa, ¿no? Entonces, me habéis preguntado de quién creo que va a ganar la Premier esta temporada Yo creo que la Premier la ha ganado el City El City está haciendo unos fichajes, digo en el juego El City está haciendo unos fichajes espectaculares Caros, caros, caros Sí, es verdad que yo estoy haciendo fichajes caros Pero no tan caros como ellos Yo a priori veo el City campeón La verdad yo por ahora veo el City Pero bueno, ya veremos Yo no nos veía ganando la Premier y la hemos ganado, ¿no? Ganamos tres títulos Así que bueno, el partido contra el Stoke va a ser el partido que vamos a jugar hoy ¿Vale? El Stoke City El partido de homenaje Y aquí tenemos por ser, además, una selección de un torneo amistoso Tenemos muchas cosas, ¿eh? Muchas, muchas, muchas cosas Muchos partidos predeporadas Mucha preparación No creo que no hagamos más fichajes, ¿vale? Yo creo que a nivel de fichajes ya lo vamos a ir cerrando ¿Qué pone David Silva? Pues algo David Silva Pero Aston Villa Una oferta 23 millones Son 30, mira Son 23 millones y medio tal cual ¿Vale? Y en total son 32 millones Es decir, me están pagando 32 millones Por un jugador que tiene un valor de 33 y medio O sea, me están dando un millón y medio por debajo de lo que vale el jugador Cierto es que son 23 millones y medio de golpe Y luego el resto a plazos Entonces Esos 23... Andrés Pereira A ver, seamos claros Tenemos demasiados mediocampistas Demasiado Vamos a pensar con la cabeza, ¿vale? Si nos vamos a posición, tenemos demasiados mediocampistas Por ejemplo Tenemos, a nivel de medio campo Tonali Goresca Odegaard Sousa Paquetá Andrés Pereira James Te hago almada Tenemos demasiados En total 1, 2, 3 4 Uy, espera Coño, me paré 1, 2, 3 4 5 6 7 8 Tenemos 8 Son 3 titulares Con lo cual 3 suplentes ¿Vale? Es que yo creo que Andrés Además Andrés Pereira Además es un jugador que se le acaba el contrato Vale, o sea, me están pagando 32 millones Por un jugador que se le acaba el contrato Pero hay que hacer una negociación preliminar Para ver si pueden convencerle Para fichar Vale, vamos a ver si podemos subir esto un pelín A su valor Vale, listo Suficiente Suficiente, me vale Esto nos viene muy bien por varias cosas Primero, tenemos demasiados mediocampistas Nos vamos a quitar uno de los mediocampistas Que tenemos demasiado Es un suplente Que se le acaba el contrato Y nos van a pagar En total unos 33 millones y medio Que ponía Siendo a plazos varios Pero 23 millones de golpe O algo así Por un jugador que se le acaba el contrato Suplente Y donde tenemos superávit Al mismo tiempo Estamos demasiado mediocampistas Al mismo tiempo Nos viene bien para el tema de los ingresos O sea, los saleros Que estamos un poquito chungo Entonces no nos viene mal en esos aspectos Realmente me gustaría Antes de él Me hubiera gustado por ejemplo Vender a Fred Que Fred sí que lo cuento con menos todavía Pero Fred está más complicado Porque Fred no llega ¿A Fred qué le pasa, tío, Fred? Vamos a bajar el precio, eh Están echando el club No, no, es que te estoy echando Vamos a bajarle el precio a este hombre Es que había ofertas De que podían llegar a ficharlo Por 60 millones Está, lo vamos a ponerle 40 Si me pago el 40 por Fred Lo vendo, eh Tal cual Pero tal cual Ah, por cierto El análisis de Stuck Espérate Que me lo he saltado A ver Vale, quita Ahora vamos a ver el análisis de Stuck Ah, es el líder Puy le ha hecho una oferta por Silva 42 millones por Silva Y puede subir a 53 Hostia, yo lo vendería ya O sea, esta cantidad Por un jugador de 33 años Yo lo vendo ya A ver, vamos a ver Los últimos partidos de Stuck Han ganado todos, eh Ojo, eh Le han ganado al St. Pauli Al Lokomotiv de Moscú Y al Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf No me digáis que Fortuna Düsseldorf No tiene nombre de Harry Potter Eso Vale, han ganado todos los partidos, sí Bueno Van a jugar su cuarto partido Nosotros también vamos a jugar Nuestro cuarto partido Lo que pasa es que han ganado todos, tío Interesante Vamos a ver el análisis que nos hace Vale Vale, una línea defensiva normal Dos medios centros defensivos Un medio izquierdo y un medio derecho Que me supongo que tanto atacarán Como defenderán Un medio a punta Y el delantero centro Juegan además con una mentalidad defensiva Y flexible Vale, lanzamiento es en largo Vale Vale Venga, vamos a jugar contra esto Como siempre Vamos a jugar 45 minutos un equipo Otro, 45, otro equipo Vale, más o menos una cosa así Para que vayan cogiendo ritmo de competición Independientemente de cómo vaya el resultado Nos estén ganando 8-0 O estemos ganando nosotros 8-0 45 minutos un uno 45 minutos otro Vale Independientemente No hay esfuerzos por Fred El brujas tiene interés Sí, el brujas no va a poder pagar esa El brujas no va a poder pagar eso Joder Vender por su valor 40 millones de mínimo Es interesante Es que tío Situación de fichaje Es que Rotación No es necesario Confirma Se vende tío A la vez No, no voy a vender a Fred Por 17 millones Lo siento Lo siento Pero no Vale Quiere esa Grimmings Vale Págame el 100% en sueldo Anda Esto es inamovible Retirada Me lo imaginaba Onenka Mucho de fichamiento A la vez Plantía del United A ver El Manchester United Debe enviar La lista de jugadores Para la temporada Que empieza Se van a inscribir Un máximo De 25 jugadores ¿Vale? Antes de tal fecha Los sub-23 Que entrenen En el país Se inscriben automáticamente Vale Me supongo que esto Es para la Premier No me pone para qué Pero me supongo Que es para la Premier ¿San las rojas? No me salen las fotos ¿San las rojas? ¿Por qué no me salen las fotos ¿San las rojas? Porque a lo mejor Se le inventa el juego No sé Vale, da igual A ver Mete que un momento No disponibles Eso quítalo No va a ser que no me pongan Los que estén lesionados Vale, a ver Los jugadores sub-23 Pueden jugar automáticamente Todos los partidos Los sub-23 Y esto lo que me ha hecho Es que me ha quitado Los sub-23 Vale Es decir Me he inscrito a los jugadores En los sub-23 Aquí son todos sub-23 Vale, nos van a sobrar huecos Porque el tema De los sub-23 Vale Sí Pues realmente Es que no No haría falta tocar nada Porque es que Afonso Sousa Sub-23 Diego Delos Sub-23 Odega No sé qué tal Todos son sub-23 Lo que Podríamos mirar Es que los jugadores Que tengan 22 Es que alguno los tiene Pues Meterlo y ya está Pero es que Nada Suficiente Nada Lo vamos a dejar así No se van a describir más Y creo que no me estoy dejando A nadie afuera A ver Compañero El Brujas El Brujas no ofrecía Absolutamente nada por ti A ver Fred No Esto es la valoración Si hay una oferta 48 millones Sí 48 millones 48 millones 40 Te puedo vender Sin ningún problema Me gustaría más dinero Hombre, claro Me gustaría más Pero Estoy viendo 200 millones Varán por el Pero te vendo Puedo esa cantidad A ver Nosotros somos los favoritos En serio En cuanto a nosotros En la casa de apuestas Creen Que sin duda Tenemos calidad Para luchar seriamente Por el título Y que pase lo que pase Vamos a estar ahí A final temporada La cuota pretemporada Es del 4 Como 0-0 Que nos ha asignado Refleja todo esto Después de habernos Puesto una cuota De no sé qué Bueno O sea nosotros Somos los favoritos Para la Premier A ver Supongo que somos favoritos Por la Premier Porque hemos ganado La Premier pasada Yo soy favorito al City Los segundos van al City Yo si tuviera que apostar Votaría por el City Sinceramente Sinceramente yo Lo haría Bueno Vamos a ver Vamos a jugar Con esto Y con esto Vale Línea adelantada Seguramente pongamos Sí Vamos a usar carrileros Sí Carrileros vamos a usar también Vale Fred entre normal Brandon Entraste muy bien Compañero Y Oliver Denham Denham También entraste bien Vale Aris Salónica Curioso nombre Aris Salónica Interesante nombre Aris Salónica Vale Venga no sé qué Lauren Cosigny De Larsa Posible fichaje Cosigny A ver Busón Bueno Fosso mensal No se viene de ningún lado 21 Lazaro No Cedido no te vas a ir Si se va Es vendido No cedido Lo siento Vale Dorsales Vale Esto es interesante A ver Dorsales De Gea Bailey Jones Delict Delict En el Que dorsal Tiene Delict En el Ajax Tiene En En Holanda El 3 Y en su equipo El 4 Y aquí está con el 5 Joder Va escalando ¿Qué es esto? Hazard quiere el 10 Vale Hazard quiere el 10 Te voy a dar el 10 Hazard Vale ¿Qué más? Harry Kane en el 9 James quiere el 10 No El 10 va a ir para Hazard James Lo siento Sorry Sorry compañero James Ahora James Es que claro James ¿Qué? James Rodríguez En el Bayern es el 11 En Colombia es el 10 ¿Y Martial Que dorsal es? Martial Es el 11 Martial Pues James en el Madrid ¿Qué dorsal tenía? Es que no me acuerdo ¿Qué dorsal tenía James En el Real Madrid? El 10 Claro Y luego el 10 Lo quedó Luka Modric Bueno Pues ahí tenías el 10 Te vamos a cambiar Mira 10 11 El 10 al Madrid El 11 en el Bayern Pues el 12 El 12 es de Paqueta Pues qué dorsal te ponemos a ti compañero El 17 Vale El 17 es un buen dorsal Me gusta Ponte el 17 Es un buen dorsal Vale Entonces Tonal y el 30 No Tonal y hay que poner un dorsal ya más Más acorde a A su calidad El 21 Me parece bien Show el 23 Te hago almada el 10 No Te pongo el 24 Fuso mensal El 40 Hombre no Fuso mensal el 40 Ponte el El 25 Hamilton Vale Esto está igual Ta 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 O'Connor Lincoln el 41 No Pon el 26 Ah ¿Se puede poner el 99 Algún? ¿Se puede poner alguno el 99 O el italiano O el italiano Tío Este era guapísimo Alguien el 99 Si vamos a dejarle El 8 ¿Quién tiene el 8? Ralford Vale Le da el 8 A Goresca Que le mola Vale Pues yo creo que 14 A Odegard Y 15 A Andreas ¿Quién tiene un dorsal raro? Dejea Lindelof No Va el 6 Alexis El 7 Vale Goresca Esto es el que te gusta Fred Bueno Fred se va a ir Así que se quede con ese James 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 El 17 Ralford El 18 Pues voy a poner Ralford El 99 Es que quiero tener un jugador Con un dorsal del 99 Un delantero Si nos metemos al Lincoln Vamos a meter al Lincoln Con el 99 No sé Quiero a alguien No sé por qué Quiero a alguien con el dorsal del 99 No hay más O sea A lo italiano Y eso ya no se lleva Ni siquiera en Italia ¿No? Lo de los dorsales Así tan altos Vale Confirma Se envió la lista Bueno Más o menos Entre dorsales Que a mí me molan Por posición Favoritismo De cada uno De ellos Pues ya está Y el día es Hazard Que le queda muy bonito Venga Vamos a jugar El partido Contra el El estoque A ver A mí me gustaría Vamos a hacer una cosa Vamos a sacar Vamos a sacar En el primer tiempo El que sería El equipo titular ¿Vale? Para ver Que tal Se conecta Entre ellos Entonces Vamos a poner El equipo titular ¿Dónde está Isaac? Vale Esta sería La delantera titular ¿Vale? Kane por el medio Isaac por la derecha Hazard por la izquierda La delantera titular El medio campo titular Sería Espérate Quita Los no disponibles Fuera Sería Ah Por Pomba Vale Pomba Sería Aquí realmente Pomba Donde está Goresca Sería Pomba ¿Vale? Pomba no está Paqueta Entonces mete a Goresca Por la derecha James por la izquierda ¿Vale? Ponte Ponte un todoterreno Y ponte un Metzala Vale Sería una cosa así ¿Vale? Luego lo he dicho Seguramente James Donde Goresca O ya veremos ¿No? Pero Pomba Aquí en la izquierda Pomba Ya veremos Quién sería Si Goresca James O el que sea Pero así ¿Vale? Y luego A nivel de defensa Sería Luke Shaw Donde es Esegnon No está Con lo cual Pues va a ser Esegnon Pero ahí sería Luke Shaw ¿Vale? Jones Delete Y el derecho Sería Diego Adalot ¿Vale? Sería así ¿Vale? Quitando Los lesionados Quitando a Pomba Y quitando a A Shaw Sería este El equipo titular ¿Vale? Sería este Vale Luego Me gustaría Valor hasta el área Vale Esto lo vamos a tocar ¿Quién está aquí? Que no quiero que esté Fred No quiero que esté Mete a Tiago Almada ¿Quién más? No quiero que esté Pereira Fuera Porque seguramente Te vas a ir Así que mete A Martin Vale El resto se va a quedar ¿Quién está fuera De la convocatoria? Está Fred Y Pereira Que seguramente A lo mejor se van Shaw Que está lesionado Pobá Que está lesionado Y Alfonso Alfonso me gustaría Meterlo Tío Es que tenemos Demasiados Mediocampistas Demasiados Romero ¿Qué tal está? Romero está Para jugar Romero va a jugar Unos minutos Esta vez Sí Pues ya está Vamos allá Vamos allá Vamos a jugar El partido Vamos allá Venga Va el balón Con los pies Nadie lo podrá Detener A ver Partidos oficiales Vale Vale Vamos A Yuga Yue Venga Contra el Stoke Es por ir de esta equipación Que lleva el United Bueno realmente Las dos Uy que buen pase Realmente las equipaciones Del United Son muy 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 chulas Ay que buena era Empaquetada Mueve la pelota James Eso es Es en on No Es en on Si hay que precipitar Es en on Al medio Tío O te vas en velocidad O la pasas al medio Pero no un centro random No un centro random Vale Si vas en el 50 Si pero así A priori Había muchas mejores opciones Era ahí Muy buena ahí Que bien defendida Que bien defendida Fuera de juego Tenía pinta Fuera de juego Si Voy a empaquetar Robando esa pelota Por paquetar Por cierto Están jugando ya Con los nuevos dos Dios es Si no en 39 Venga paquetar Clávala Chuta bien paquetar Que pena Nuestra Vale No está mal Lo que estoy viendo No me está bien gustando Me falta un poco más de Pase en corto No tanto pase en largo Porque pase en largo Está muy bien Pero si varías mucho Con pase en corto Y a veces estamos haciendo Pase en largo Cuando no deberíamos Hacer ese pase en largo Gol Cuando no deberíamos Hacer ese pase en largo Vale Es el problema Que estoy viendo por ahora Este Gómez ¿Ese es nuestro Gómez? Uy Lo han quitado Hola Isaac Eso es Llega 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 Muy bien Isaac Isaac se la ve muy bien El jugador No se cuento a mi Isaac No tengo ni idea Pero suele ganar bastantes Balones aéreos Otra cosa es la dirección Que le dé la pelota Otra es esa Muy bien Isaac Buen saque de Ajea De Ajea Lo ha hecho bien Porque Ajea tiene para sacarle arriba A Hazard A Isaac O a Kane Prefiero pasárselo a Isaac Antes que a Kane Y a Hazard No es del todo mala opción Isaac es muy bueno El jugador aéreo Gana el jugador aéreo Creo que la pelota Realmente No era un pase del todo bueno Seamos serios La idea puede ser muy buena Pero el pase no era del todo bueno Lo que pasa es que Kane Estuvo muy espabilado La defensa estuvo lenta Y luego definió muy bien Harry Kane O sea que al final Pues fue muy acertado Muy buena Por parte de los tres De Isaac De Kane Y del portero Muy bien todo Muy bien elegido La verdad es que sí Mario A ver si puedo mirar ¿Este es Ángel Gómez? Puede ser Vale amarilla de elite Fuera 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 Atenida más Deja controlada La pelota Buenísima Muy buena Pero ahora no me está disgustando Lo que estoy viendo No nos están chutando El stock no ha hecho Ni una ocasión de peligro No está tirando No está moviendo El todo mal La pelota Me falta moverla Un pelín mejor Pero no estamos moviendo El todo mal Vale No está el todo mal Me falta un poco de eso Un poco más de tranquilidad Al moverla Vale La pelota No está vertical Un poco más de pausa Pero el resto estoy contento Estamos defendiendo bien Creo Bien defendida Estamos defendiendo bien Estamos bien Me gusta Estamos siendo Cuando atacamos Estamos siendo muy peligrosos Es decir Cuando llegamos a tirar Coño Hemos hecho tres tiros De los cuales dos apuertas Y un gol Creo que alguna cosa así Si no estoy tirando Me equivoco Si Tres tiros apuertas O sea Tres tiros Dos apuertas Un gol Con lo cual Estamos siendo arriba Bastante Con buena puntería Bastante bien Lo único que me falta Es esto Que los balones Cambiar más Balón largo Balón corto Balón largo Balón corto Es lo único que me está faltando En este partido Vale Ahora si es verdad Que los balones largos Que estamos haciendo Están siendo peligrosos El balón largo De Gea y Saga Acabo en gol Esta jugada Por ejemplo Fue un balón largo Que fue interesante Este balón largo Ahora Es gol O sea Esto es gol O sea Es gol Tal cual Tal cual es gol No está mal Pero si que es verdad Que me falta variar Eso no quiere decir Que por ejemplo Esta pelota no esté mal echada O sea Que esté mal echada Está bien echada Pero me falta un poco más De variar Pero bien Muy bien Y esto era Se vio que era gol O sea Yo cuando vi El pase era bueno Cuando vi el Isaac moviéndose Y quise un buen control Vi como estaba colocada La línea defensiva del Stuck Estaban presionando arriba Y no les llegó a dar una replegar Además de que Isaac Es un jugador muy 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 rápido Y habían dos jugadores Para rematar Kane Que el central Estaba más tapando a Kane Y Harry Kane Y perdón Y Eden Hazard Que estaba completamente solo Pues Ya está Y demás No sé si os habéis dado cuenta Pero el mediocampo nuestro Está pasando desapercibido totalmente ¿Te das cuenta de eso? ¿Cómo han llegado los goles? El primero de De Gea Sí que Isaac no se que Pero el primero llegó de De Gea Conexión Portero ataque ¿Cómo llegó el segundo gol? De Ligt Central ataque El mediocampo no está teniendo peso Me parece que Paqueta Está jugando un buen partido Me parece Porque Paqueta está robando Una cantidad de pelotas Inmensas Está robando muchísimas pelotas Con lo cual Paqueta Que es lo que tiene que ser él Que es su rol Más que creador Es lo que tiene que ser el defender Y lo sabe muy bien Golezki y James No están tirando de mover la pelota Tanto como yo querría Me gustaría más Una presencia suya en el partido Ah vale Coño estaba yo pensando Y ese pase No lo he hecho fuera Me está faltando que James Y Golezka tengan más peso En el partido Como lo está haciendo Paqueta En su rol Me pasa He hecho en falta eso ¿Vale? Un mediocampo Eso Por cierto Pues va No he pedido jugar Ni un solo partido Pre-temporada Creo Todos lesionados O sea Todos los partidos lesionados Tapalo Ahí Ahí de elite Falló Ahí de elite Falló muchísimo Ahí falló de elite Y Dalot No llegó a hacer la cobertura Pero bueno Me falta eso Más presión James Más presión Oreska ¿El palo? ¿Habéis escuchado al perro? ¿Dio al palo? No, no dio al palo No Está moviendo más la pelota Ahora el stock Eso no me preocupa Que el rival tenga la pelota A mí no me preocupa Siempre y cuando Defendamos bien Aquí le he ganado muy bien La espalda A Shesengon Pero Shesengon Se recompuso bastante bien Fuera Fuera No puede ser que dejen rematarlo Pero bueno Si es verdad que remató Muy muy forzado Excesivamente forzado De espaldas Moviendo muchísimo el cuello Controla Eso es Bien Bien Otra vez Balón largo Es que no hay medio campo Fijaos No hay medio campo Es que no hay medio campo Nuestro Quiero decir Quitando a Paqueta Paqueta no le puedes pedir Que él Empiece a crear Muchísimo ataque Él tiene que ayudar A salir a pelota Él tiene que robar pelotas Eso Pero El otro es el que tiene más que aparecer Y no es tan Me falta más peso Coño No hay más O sea Es eso Simplemente Pero bueno Por lo general Es un buen partido Estoy contento Vamos a hacer cambios Bueno Vamos a ver Mete a Bailey Bueno Quita el link primero Que tiene amarilla Mete a este Mete a este Mete a este Mete a este Mete a Fosmensa Mete a este Mete a este Mete a Mete a Romero Vale Pues se queda así A ver Organizador adelantado Mechala Defensivo Carrilero Carrilero Defensa Defensa con toque Vale Pues queda una cosa así Y el resto no lo voy a tocar Vale 11 cambios Tal cual 11 cambios de golpe Yo lo he dicho Da igual como ve el resultado Da igual que lo vayamos perdiendo Ganando Empatando Vamos a hacer muchos cambios Porque al final esto es un amistoso Y Quiero que los jugadores Pues jueguen Con lo cual Pues hacemos todos estos cambios Vamos a ver un poquito más Los futbolistas Etcétera Mira El Lincoln con el 99 Va bien Va bien Va bien Y va bien Y va muy bien esa pelota Vamos a ver Odegaard Tengo mucha curiosidad de Odegaard Odegaard lleva dos partidos Espectaculares Y uno Y uno mediocre Vamos a ver el partido que nos hace hoy Vamos a ver el partido que nos hace hoy A ver si Odegaard tiene esa presencia Que yo le estoy pidiendo a un jugador Medio campo más En el aspecto creador Porque por ahora realmente El partido anterior lo tuvo Totalmente El partido anterior fue espectacular de Odegaard El primer partido que jugó con nosotros También lo tuvo El segundo Si es verdad que fue un mal partido suyo Pero vamos a ver ahora Nuestra Bien Marcos Nuestra Bien Odegaard Me tienes que bajar la pelota Tío El gol ¡Ay Lincoln! Vale la ha metido ¿Cómo ha fallado eso el Lincoln? Sí que la ha metido Vale está bien Pero ¿Cómo la ha metido tío? ¿Cómo la ha metido el Lincoln? O sea ¿Cómo no la ha metido? A ver Aquí que la gane de Ralford Es una vergüenza de Timon Eso para empezar No es por nada La primera decisión de Lincoln fue mala Fue totalmente al medio Es decir Al medio No es que digas No, no Le echo un poquito en lado No, no, no Al medio totalmente Y el segundo tiro al rebote También fue totalmente al medio Totalmente Lo que pasa es que el portero Pues estaba ya un poco a un lado Estaba tirado Estaba no sé qué Bueno Si es verdad que luego decís Bueno, a ver Te quejas mucho el Lincoln Pero Lincoln lleva en cuatro partidos Dos goles Es verdad Eso 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 no hay quien Lo 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 rechiste Pero Me tiene unos fallos el Lincoln Aunque me deja un poco Dios mío Pero va Bien Que bien Tonali Que buena Que bien Tonali Ahí tío Pues mensal Cuidado Eso es A ver Si es verdad Si es nuestro Ángel Gómez No debería haber tirado Ahí Tego Almada Ahí sí Yo saco un córner Que al final está muy bien Pero yo creo que debería Ver un poco más la pelota Un poquito más Ahí estamos haciendo buena puntería 10 disparos De esos 10 disparos 8 han ido puerta De los cuales 3 han sido gol La verdad es que estamos haciendo Muy buena puntería Muy buena puntería Y luego a nivel defensivo Estamos muy bien Realmente Tiros que nos ha hecho el Stock El córner Que fue un remate de cabeza Sumamente forzado Que fue a puerta Pero fue excesivamente forzado De espaldas Vamos a rematar Uff Que buen centro Rematar eso era muy complicado Y gol Ay Ralford ¿Cómo falló eso Ralford? ¿Cómo ha fallado eso? Ralford tío ¿Cómo falló? Ese falló Inaceptable Pero bueno Eso y No me acuerdo Cual fue el otro tiro Ah si Fue un tiro Ya me acuerdo Y el otro tiro Fue un tiro Que si era peligroso Y fue un fallo defensivo Nosotros bastante gordo Fue un fallo defensivo De elite Que desaparece la jugada Le come el espada Totalmente Y no le da tiempo A cubrir su espacio Lo que pasa es que La definición del stop Fue Fue muy mala Fue muy Muy mala Fue un tiro Que fue a un lado Es verdad No fue al medio Pero fue Yo no sé Bombeadito el tiro Fue muy raro Un tiro bombeadito Sin estar el portero adelantado Fue bastante curioso Pero bueno ¿Fuera? Bien Bailey Bien Nuestra, nuestra Eso es Lincoln Muy atenta el Lincoln Muy atento Correcto Cameron Camarón Presionado Ahí bien tapándolo Tapa, tapa Eso es Martin Bien Odegar ahí Nuestra No, Lindelof Bien Bien ahí Luego bien Pero Lindelof ahí no me gustó Pero luego buena defensa Ahí sigo Se puso nervioso Vio que no había que pasar No había que pasar No había que pasar Y despejó Realmente si despejas Despejalo a los delanteros Que alguno luchará Tenemos delanteros avanzados Si es verdad que no está Hazard y tal Pero coño Gol Buen gol Buen gol Ahí fue el marco rojo Bueno realmente marco rojo A ver Fightino los dos carrileros Primero Aquí tapa muy Tapa muy mal Nuestro Fosu mensal Tapa fatal Y luego el otro Marco rojo tampoco lo hace bien Algo que si se ve es verdad Que hace marco rojo Que es verdad Que tú puedes pensar Bueno a ver Él no llega a la pelota Entonces lo que ha intentado Él es tapar el tiro Vale Me parece correcto El que realmente La cagó ahí Es Fosu mensal Le gana la espalda totalmente Y no sigue la jugada A Fosu mensal La verdad es que le pillaron Bastante bastante gordo Luego ya Tras esa cagada Pues marco rojo Se quedó un poquito vendido Que vale Bueno Pero realmente La cagas de Fosu mensal Sin claro está Que el Stove Lo hizo muy bien Esa jugada Hay que decirlo Pero Nosotros vemos más Por parte nuestra Que por la parte suya Y ahí Fosu mensal Le pasa mucho A Fosu mensal Le suelen ganar Bastante la espalda Y es verdad Que los tenemos Como carrileros Y el tenemos Como carrileros Hay más probabilidades Por el tenemos Más adelante De lo que ocurre Estas cosas Pero bueno Va bien Uff Ya muy bien Era perfecto Era perfecto Era un centro chut Iba fuerte Podía haber entrado Podía haberla empujado a alguien Podía haberla metido en contra Lo de Odegaard Fue de 10 El centro de Odegaard Fue de 10 En el centro chut Espectacular Espectacular Además fue una altura En la que cualquier roce Le cambia la trayectoria El portero No sabe si salir o no Es perfecto Me está gustando Odegaard Me está gustando Martín Que bien tonale Que bien tonale Uy 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 Hostia Espectacular el central Es wascross Es espectacular Espectacular Y muy bien tonale Muy bien tonale Macho Que mal hay el centro Muy bien Marco Marco no No Sandro Perdón Sandro 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 tonale Ahí cambió el nombre Vale Han cambiado de portero Han cambiado un portero a otro Al final Como digo Es un amistoso Gol en propia Ah Le han dado Le han dado Gol a Odegaard No fue en propia Fue en propia Oye O sea una cosa Odegaard como las pone No Como las pone Tío Las fantas Odegaard Es espectacular Yo daría gol en propia Creo que se la han dado Odegaard Pero yo se la daría en propia Se la han dado Odegaard Para mi es gol en propia Ahora como las pone Yo lo dije Lo mismo que os he dicho El centro Que al final Casi entra y fue a córner Es que cualquier Es que va tan bien el centro Que cualquier toque Roce Lo que sea Puede ser gol Incluso si no lo toca a nadie O sea es que Las pone Odegaard Es espectacular Impresionante Como las pone el tío Macho Como las pone Odegaard No se porque Para mi En todos los putos Football manager Odegaard Me encanta tío No se porque Siempre me funciona A mi Martín Odegaard Por ahora me está funcionando Estos amistosos Joder En el anterior Fue espectacular El primer amistoso Que ha jugado Odegaard Fue muy bueno En este me parece Que está Siendo un Bastante notable Bastante notable Bien ahí tapando Odegaard No tienes Tranquilo Fosu Vale Cuidado Cuidado Tiago Bien Bien ahí Rafa Es muy rápido No no llegas Aún así La pelota era muy larga Presionalo Eso es muy buena presión Y nuestra No Belly Belly tío La jugada fue perfecta Una buena O sea fue perfecta Dentro de los fallos La defensa fue perfecta Rafa no llega Presiona al portero El portero saca el largo Valón a nosotros Teníamos que haberla ganado Tío Joder No pues Tápalo Tápalo Bien Marcos Muy buena Y viene Odegaard Ya apoyando en defensa Y la saca perfecto Martín Odegaard Perfecta El honor era muy peligroso Pero muy mal llevado Rafa Rafa no sabe meter goles Cuidado Cuidado Tápalo Tápalo Bien ahí Muy bien tapado Belly Ahora si Belly Ahora si Muy bien Belly Ahora si tío Ahora si lo he hecho bien Belly ahora lo he hecho correctísimo Ahí bien Se han puesto más ofensivos Han cambiado la formación Se han puesto un rol ofensivo Han cambiado todo Ahora Claro Ahora Los balones largos Van a tener mucho más peligro Bastante más peligro Ellos van a tener más peligro Cuando ataquen Cierto es Pero nosotros Si tenemos una defensa sólida Que por lo general Lo solemos tener Somos del equipo De la Premier Que más En las Digamos en los Estadísticas defensivas Son los que mejor Que bien Odegaard tío Hostia Martín Odegaard Madre mía Me va a poner complicado Quien va a jugar en medio campo tío Es que madre mía Puma indiscutible Con Paqueta Es que lo otro tío Es que os lo digo Es que Odegaard hace méritos tío Por estar por encima de James Por encima de Goresca Hostia Es que Esto va a ser complicado Hasta que Fuma madre mía Va a ser complicado Lo del tema De los Meocampistas Sobre todo el inicio de temporada Que solamente jugaríamos Una competición Digo al inicio Porque para empezar Solamente juegas liga Hasta que no empiecen Las 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 copas La FA Cup Y la Champions Y tal Pues mientras Estoy contento Muy buen partido Buen partido Me fallan un poco los laterales Que bueno Los carrileros Se le ponen como carrileros Puede ser El es Westcross Partido Espectacular que me has hecho El Westcross Juego bien ¿Escucháis? El perro Está soñando Está soñando Está corriendo y ladrando En sus sueños Por Silva 62 millones Por Andrés Silva Madre mía Que pasta En Madrid Ha fichado Fekir ¿Por cuánto? 81 millones Por Fekir Cuota Para el máximo Golador De la Premier Por la Premier ¿Morata El favorito? ¿Morata? Uf Hostia Pues Morata fue el máximo Golador de la temporada Con 22 goles Mirad Mirad como son las cosas Harry Kane Digo Harry Kane Perdón Lukaku Hizo 24 goles 24 goles En 4 competiciones Carabao FA Cup Premier Y Champions De las cuales No en todas Pero en casi todas Fue titular 24 goles Morata Solamente en la Premier 22 goles Solamente en la Premier La temporada anterior Para que cuando yo dije Que Lukaku No me parece que quisiera Un suficiente Para ser delantero Centro Tocho ahí Le faltaban goles Creo que aquí se ha visto Más que he visto Que Lukaku A mi no me funcionaba Señores Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima